Si eres del signo de Leo, dicen que en estos momentos puedes tener alguna confusión amorosa. No sabes si quedarte soltero, si comprometerte, si salir, si no salir, si me quedo con una persona o me quedo con otra. Para nuestros amigos de Leo, el tema del amor, los sentimientos y la cercanía con otras personas puede ser un poquito complicado en los próximos días. Sabes que hoy, que ya estamos en el mes de marzo, si eres del signo de Leo, deja que la vida te lleve, como estábamos hablando eso del libro del destino. No hay cosas que están escritas y hay otras que vas a escribir tú, pero deja que por lo menos pasen un par de días antes de poderte decidir, porque aquí es donde vas a estar viendo la realidad de otras personas y si te sientes cómodo o no. Mira, puedes esperar un par de días y ya todo lo vas a comenzar a ver distinto. Así que para Leo es un momento como de esperar y de iluminación del manto de la verdad. Te voy a recomendar que utilices un splash del Arcángel Rafael o sal del Arcángel Rafael, invócalo inclusive pidiendo que se active el manto de la verdad y que puedas ver todo con claridad.